Y a esta hora de la tarde nos reportan información de última hora, precisamente se trata de un vehículo que ustedes están observando en ese momento en pantalla. La persona se baja con un arma de fuego intimida a un transeúnte que se encontraba deambulando por el sector de San Alonso de Bucaramanga. Posteriormente le roba sus pertenencias y se sube a este vehículo. Este vehículo ya lo han reportado por diferentes grupos de WhatsApp que se encuentra transitando por el centro de la capital santandereana. Ahí estamos observando las imágenes nuevamente que nos suministran gracias a unas cámaras de seguridad al equipo de Oriente Noticias. La comunidad viene reportando estos actos de delincuencia en el barrio San Alonso e inmediaciones del barrio San Francisco. El vehículo ha sido visto, repito, por el centro de la capital santandereana, por el centro de Bucaramanga. Así lo reportan los diferentes grupos de WhatsApp quienes nos han hecho llegar esta información de un hecho que se presentó en los últimos minutos en la capital santandereana, en el barrio San Alonso de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!